Hola, hola, hola. Serás más empleable. Al ser voluntario, demuestra que puedes comprometerte con una buena causa. Que no tengas que aceptar desafíos y que quieres cambiar el mundo. Estas cualidades son valoradas por los empleadores que buscan reclatar personas que son activas. Saben trabajar en equipo y representan bien en la comunidad. ¿Qué significa? Vuelve a la ley. No es el profe, yo no es el profe, ¿me entendieron? No, no. ¿Saben por qué? ¿Esta parte, por ejemplo, será más empleable? Sí, lógico. Si nosotros estamos buscando un objetivo, un norte, y si nosotros queremos conseguir ese norte, vamos a llegar a ese norte. Pero si somos negativos, olvidemos, no. Porque está dependiendo de nuestras cualidades. Esas cualidades no se las da el amigo, uno mismo se la viene que creara. Y buscando los valores de cada cual, que debe estar quedado por ahí. Son valoradas por los empleadores. Entonces, son cosas que es sencillo, si tenemos interés, en seguir ese paso importante cual es el voluntariado, el voluntariado sincero. Vamos a una partecita muy bonita, que nos interesa mucho por como organizaciones sacerdotas. Siguiente. Venga. Salvarás vidas. Cualquiera sea el proyecto en el que participes de manera voluntaria, estás contribuyendo a mejorar las condiciones de vida, de personas, e incluso salvar vidas. Construir una casa, conseguir alimentos, acompañar a enfermos, facilitar la adopción de animales. Todo cuenta. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron el miedo y el temor que ya venía? Y gritó. No sabemos a veces a las cualidades, ¿no? Porque...